¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Eso me pasa por estar todo mal preparado No puse el recorde No he hecho el sector de mi volante en esta cuenta No he hecho el sector de mi volante en esta cuenta dejo un tiempo de calificación que puede salir lo malo de la race con set up que no tienes una idea de si eres lento o que eres lento y estas tomando mal las lineas de carrera porque tienes un cargo lento no en mi caso lo mas probable es que se ayude bueno no sabes si te falta el arranque si tu ratio de pulgir esta equivocado si necesitas mas drag force o menos drag force es un poco mas real que es una carrera la de veras no pero ahi tienes un equipo que que checa que poder este correcto aqui se va a hacer esto solito y a ver que pasa bueno por lo pronto de aquí que me importa y y el y 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